La policía ya identificó a las víctimas de la segunda masacre del año que ocurrió anoche en el pueblo de Juana Díaz. En directo desde este municipio, Yesenia Torres Figueroa nos amplía esta información. Yesenia. Así es, este múltiple asesinato ocurrió a eso de las seis de la tarde de ayer, justo en los predios de una estación de gasolina que ubica en la carretera 149 en el sector Lomas, en Juana Díaz. De acuerdo a la investigación que hasta el momento ha realizado, la policía se desprende que dos de las víctimas de 21 años se encontraban justo donde está ese tablero donde se da el precio del combustible y allí mismo fueron acribillados. Una tercera persona se encontraba con ellos y este corrió cruzando esta vía pública hasta llegar hasta ese otro negocio. Sin embargo, este fue transportado para recibir asistencia médica y falleció justo cuando recibía esa atención médica. Con nosotros se encuentra el capitán González de la policía que nos va a estar dando detalles sobre esa investigación. Hasta el momento no es mucho lo que se ha hecho, pero se han ocupado ya parte de las grabaciones de estas cámaras de vigilancia de esta estación de gasolina. Correcto. Hemos hecho varias entrevistas para poder identificar potenciales testigos y hemos ocupado evidencia fílmica de diferentes negocios del área para poder identificar los autores de los hechos. ¿Se ven en esas grabaciones quiénes entonces son los atacantes? En estos momentos nos encontramos en el análisis de esta evidencia fílmica para poder determinar. ¿A qué se le atribuye este múltiple asesinato? Nosotros entendemos que en este momento el móvil va dirigido al trasiego de sustancias controladas. ¿Y se ha identificado a estas víctimas? Sí, las víctimas fueron identificadas, todos son residentes del pueblo de Juanadilla. ¿Puede darnos los nombres de estos jóvenes? Sí, una de las víctimas es José Rafael Meléndez Cruz, de 21 años, José Pavón Burgos, de 39 años, y Jorge Cruz Cruz. Todas las víctimas tenían expediente criminal. ¿Y de esa evaluación forense qué se hizo, qué se ocupó aquí en esta escena? Sí, se ocuparon casquillos de bala disparado, todos son del mismo calibre, y el negociado de ciencias forense hizo el levantamiento de la evidencia para ser analizada. Finalmente ha trascendido que algunas de estas víctimas ya tenían expediente delictivo. Correcto, sí, las tres víctimas tienen expediente delictivo. Muchas gracias por los detalles. Así que básicamente esa es la información. Ocurren estos hechos en medio de estos sismos que han estado ocurriendo. Sin embargo, la policía continúa investigando este incidente y exhorta a los ciudadanos a colaborar con esta investigación, llamando de manera confidencial al 787-343-2020. En directo, Yesenia Torres Figueroa, Noticentro.